En la cárcel y de noche Una a una las celdas se cierran en los pabillones de Chonchocoro Las diez y media de la noche es el horario tope Todos saben que deben estar en sus habitaciones y los policías recorrerán los rincones para revisar todo A mi también me encierran, me piden que ingresen para poner el candado Minutos después, soltarán a los perros Mi celda fría a morir Aquí en el altiplano paseño las temperaturas descienden en la noche y por la madrugada hasta los 10 grados bajo cero Una hornilla hace el esfuerzo de calentar la habitación Cuando un detenido nuevo llega a Chonchocoro, pasa de 30 a 60 días encerrado en su celda Sin nada, ni cama ni colchón Unas frazadas para calentarse y comida por un hueco que hay en la puerta Esto como para que medite por lo que hizo Para que se arrepienta por su delito Como un castigo por lo que pasó Los sonidos de la noche entre los pasillos de esta cárcel son muchos Mientras caminamos algún televisor o una radio están prendidos Entre los barrotes de las celdas el patio Y ahí los perros policías que ladran También se escucha el constante sonido de aviones que aterrizan Muy cerca está el aeropuerto al alto Al día siguiente visitamos una celda diferente a los demás 11 acuarios de peces de diferentes tipos adornan el cuarto de Grover Chipana Sentenciado por asesinato Él nos cuenta que se declaró culpable por la muerte de su esposa y sus dos hijas Que fueron degolladas y abandonadas en el río de Irpavi Ahora él cría pececitos y es delegado de trabajo del penal El que quieres es rehabilita, el que no, no Es por autorehabilitación Vos te propones a trabajar, a dedicar alguna artesanía Puedes salir adelante Grover dice que recibe visitas una vez al año Cuando su papá se sueña con él y llega a visitarlo Es uno de los impulsores del sistema progresivo dentro de la cárcel Que diferencia a los reclusos según su comportamiento Sistema que unos aceptan y otros no Las historias de arrepentimiento dentro de esta cárcel son muchas Otras no tanto Termino esta entrevista y disfruto de un chocolate caliente Que lo cocina con sus manos temblorosas el coronel Luis Arce Gómez Que me recibe en su celda y responde algunas preguntas De Marcelo Quiroga Santa Cruz prefiere no hablar Esta y otras entrevistas en el sector desde las entrañas de la cárcel por Unitel Tomo pues el chocolate como los viejitos